Yo soy... yo soy calle 3, ni confiar Detiva yo esta fe Es un espalda, es un espalda, es un espalda Cambié esta cara de boca, esta cara de inicio Lo hace el ciclo media que te voy a inventar con la bandera La que me muestra como el marquina de género Señorita interligua, ya sé que tiene el cabello Algo genial, te vas loca, como de esa padrona Te vas loca, como padre nacido Yo sé que a ti te gusta el monstruo, nacido Pero ese reggaetón se tiene que ir con los destinos Poner abajo de la pata como sus marinos Y le salgan los luchos del marino Que tú sabes el cabalajo, mamá Que te nombres de aiguanas, no hay maná Para la gente que te vuelve bien Yo sé que yo también quiero construir Es un perejil y tú viniste a Matónima como Brasil Tú viniste a Matanamo de Afil Tú viniste a beberte, me salgo también Tú sabes que conmigo yo te necesito Abrete, crete, crete Quítate mi espalte Pero alguien va a retratarte Levántate, ponte, guarda Abrete, crete Abrete, crete Abrete, crete Abrete